Sí. Ok, perfecto. Buenos días para todos, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy al grupo número 2 le toca hacer la sustentación del tema 2.1. Tiene que ver con la estructura conceptual, específicamente de la desviación estándar. Recordemos que el grupo número 2 está compuesto por Danilo Álvarez, Germán Murillo, Teban Palacios, quien les habla, y bajo la tutoría y asesoría permanente de él, Héctor Arandia. En esta presentación vamos a encontrar cuatro aspectos. Primero, los niveles de contenido de las matemáticas escolares, segundo, 2007. Segundo, una breve, muy breve, reseña histórica de la desviación estándar. Como tercero y cuarto, las estructuras conceptuales. Primero, la estructura conceptual de la estructura matemática. Como cuarto y último, la estructura conceptual de la desviación estándar. Los niveles de contenido de las matemáticas escolares, según Gómez, de 2007. Primero encontramos el Marco Pisa, 2012. Mediante la categoría de contenido, incertidumbres y datos. En el nivel 2, están los lineamientos curriculares de Colombia, con los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. Específicamente para los estándares básicos de competencia y el pensamiento aleatorio y sistemas de datos. En la categoría, en los ciclos de aprendizaje de 10 y 11. En los derechos de aprendizaje, el DBA número 9, para grado de 5. En el nivel 3, el liceo del encuentro utiliza esta bibliografía, la probabilidad y estadística, y la estadística elemental. Además de eso, hay un profesor especialista o especializado en estadística con maestría en la Universidad de Goyas en Brasil, con maestría en matemáticas en la Universidad de Goyas. En el nivel 4, encontramos el plan de área del liceo del encuentro, el cual, en el segundo bimestre, específicamente la segunda unidad, los chicos, se les enseña lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Nivel 5 y nivel 6, los desarrollaremos más adelante, tienen que ver con la estructura conceptual, la estructura matemática, y el nivel 6, sería la estructura conceptual de la desviación estándar, que también trataremos más adelante. Una breve pincelada histórica, los procesos de censo, vienen realizando desde épocas inmemoriales, encontramos censos en el Antiguo Egipto, en el Imperio Romano, y hay evidencias hasta en la Biblia, en la Edad Moderna, Copérnico, Galileo, Francis Bacon, entre otros, utilizaron procedimientos estadísticos, con el fin de contribuir a sus investigaciones y experimentos. El concepto, como tal, de desviación estándar, fue introducido por el estadista inglés R. Wilson, por allá en el siglo XIX. Ahora, específicamente, hablemos de la estructura conceptual de la estructura matemática del tema. Nosotros hicimos un mapa conceptual, el cual tiene como el tema, como tal, se centra en la estadística descriptiva. Permítame un momento. Saco el puntero. En la estadística descriptiva. Y podríamos decir que, de alguna manera, el corazón de este mapa conceptual es la recolección de datos. Porque en la estadística, pues, si no hay una recolección de datos, no podríamos hacer todas las mediciones que nosotros conocemos. Entonces, a partir de la recolección de datos, encontramos que los datos pueden ser variables cuantitativas o variables cuantitativas. Procedimiento, el proceso de muestreo, bajo el procedimiento del muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, muestreo por conglomerado. También, a partir de la recolección de datos, se requiere conocer la característica de lo mismo para su análisis. Y entonces vamos a encontrar unas medidas, unas medidas como concepto fundamental, aquí en las convenciones está especificado, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, que son las que al grupo número 2 específicamente, la desviación estándar, la que al grupo número 2 le corresponde. Además de la desviación estándar, encontramos el rango, la varianza, la desviación media. Y vemos que en el uso de variables cuantitativas, en los espacios muestrales, podemos hacer cálculos de probabilidad, probabilidad simple, probabilidad completa. Con respecto a la estructura conceptual de la desviación estándar, vemos que este primer mapa conceptual es muy general. Este segundo mapa conceptual es específico. los temas que se relacionan con la desviación estándar. Nuevamente, tenemos que colocar como centro o como corazón del mapa conceptual a la recolección de datos. Esa recolección de datos, esa recolección de datos la hacemos mediante el muestreo. Ese muestreo, encontramos que acá en este mapa conceptual ya está un tanto más desarrollado. está el aleatorio, el estratificado por conglomerado sistemático, no probabilístico, por conveniencia, por cuotas, por juicio y por bola de nieve. Y también hay unas variables. Estas variables que están en la segunda parte del mapa, pueden ser numéricas, categóricas. Dentro de la numérica encontramos discretas, continuas, nominales y ordinales. Ahora, por acá, por este sector del mapa conceptual aparecen lo que son los parámetros estadísticos. Estos parámetros estadísticos que nos sirven para entender los datos y para luego sacar conclusiones a partir de ellas. Y esos parámetros estadísticos se dividen en medidas de centralización, que son la media, donde encontramos la media ponderada, la media armónica, la media aritmética. Encontramos a la media na y a la muda. Hay unas medidas de posición, los cuartiles, deciles y percentiles. Y donde nos interesa, específicamente por acá, por este sector del mapa, están las medidas de posición. El rango, la coeficiente de variación, la desviación media y el tema que le corresponde, el tema principal del grupo número 2, que es la desviación estándar. La desviación estándar la podemos obtener a partir de una muestra, desviación estándar de una muestra y desviación estándar de una población. Aquí encontramos procedimientos secundarios que son fundamentales en las medidas de dispersión, como son los datos individuales, la media aritmética, la diferencia absoluta, el promedio, el promedio de las diferencias absolutas. En la segunda parte del mapa conceptual, quiero que miremos por acá, esta línea que viene por acá, es la que relaciona los parámetros estadísticos, esta que viene por aquí, compañero, porque el mapa nos tocó partir, dividirlo en dos partecitas. Esta línea que viene por aquí es la relación de los parámetros estadísticos con la probabilidad y la estadística inferencial. Entonces, en las distribuciones de probabilidad encontramos conceptos como la distribución es discreta, como son la binomialidad y el Poisson, distribuciones continuas, como la famosísima distribución normal de la campana de Gauss y la distribución exponencial. En los procesos de inferencia estadística, podemos realizar cálculos de intervalos de confianza, prueba de hipótesis, análisis de regresión, análisis de correlación y análisis ANOVA. Por acá, esta ramificación de este lado corresponde a las diferentes aplicaciones que podemos encontrar de la desviación estándar en las finanzas, en la INV, en la educación y en las ciencias sociales. Como podemos mirar, este sería por acá, que sería el mapa conceptual completo, nos tocó dividirlo en dos partes para efectos prácticos porque en una hoja no cabía toda la información correspondiente a los temas de la desviación estándar. Compañeros, muchas gracias. Esta sería la sustentación del grupo número 2. se se Gracias.